¡Ahí va! ¡Que vio a Cristo Rey! Por favor, señor Milo. Así es. Y voy a mandar más videos. Como a usted lo vas a gustar, pues, como lo vas a confirmar, como lo vas a hacer aquí, pues. Yo necesito, no puedo más ayudar a mí, vas a hacer mi casa porque yo soy solo y no bebo bien un poquito. Hay trabajo, pero yo no puedo, voy a ir a trabajar. Amigos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Pescando con Milo y con el gordito Trascámaras. Y bueno, ¡ay, ahora tía! Ya estamos durmiendo. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Te va a entender mi hermano! Amigos, pues fíjense, estoy cansado. Acabamos de llegar con el gordito que hicimos hacer una pesca en un lago que ya tiene años que no lo pesco. Fuimos, pero el agua está muy sucia. Apenas está subiendo el agua. No pudimos, bueno, Mr. Gordo agarró uno. Más o menos estaría como... Todos nos vinimos. Estaba descansando ahorita un poco. Me siento un poco cansado. Y amigos, ¿de qué se trata este video? Perdón, me acabo de decir un cereal con leche. Miren. Este video se trata, amigos. Está bien triste. Por ahí van a ver, ¿ok? Saben que en este transcurso de este tiempo hemos estado metiendo por ahí a nuestro canal las ayuditas que gracias a Dios hemos podido hacer. Y digo gracias a Dios porque ustedes saben que por Él hacemos las ayudas. Porque sin Él no somos nada. No podríamos hacerlo. Amigos, por ahí me han mandado mensajes y mensajes y mensajes personas. Nosotros vemos tu canal, Chumilo. Vemos que ayudas a la gente pobre, la gente necesitada. Ayúdame, ayúdame. Me da tristeza. Y yo dije el otro día que ya no quiero hacerlo. Hace un rato me habló una señora que dice que tiene mucha ropa. Que mira que yo viajo mucho, que cuando yo vaya a Ohio. Que quiere que yo vaya por esa ropa para que yo la mande para otro país, para Guatemala o para otro país. Es bien difícil. Les digo, ¿por qué? Porque no piensen que es fácil. Es estresante, es cansado. Más que nada es triste. Se me rompe mi corazón al mirar a gente que de verdad está necesitada. Ahorita van a ver aquí en el video. Ok, ahorita van a poder ver. Este señor es diabético. Me dicen que es de allá de Oaxaca. Ok, yo siempre les digo, yo necesito tener pruebas para poder ayudar. Lo siento mucho. Dice Chumilo, lo que es derecho no es pando. Lo siento mucho, tengo que tener pruebas. ¿Por qué? Porque miren, ha habido gente que me dice, necesito ayuda. Me mandan mensajes por Facebook. Empiezo a checar sus perfiles. Y veo que su Facebook se andan tomando fotos en lugares caros, en lugares lujosos. ¿Cómo piden ayuda cuando están así? Salen con fotos en su Facebook. Están con cartones de bebidas, de cervezas, con botellas de tequilas caros. Y me están pidiendo ayuda. Ay, no manchen, esas sí ya son chifladeras. Malicienlas, se ayuda a la gente pobre, a la gente necesitada. ¿Cómo me mandan pedir ayuda para comprar carros, para comprar esas cosas? Se mandan ayudas para medicinas. Se mandan ayudas para comer. Miren, miren este video, amigos. Está triste, perdónenme. Los voy a ofender a varios. No me importa lo que es derecho no es pando. Ténganle temor a Dios. No me quieran engañar, pidiéndome ayuda cuando no lo necesitas. No seas vividor. Trabaja. Se ayuda a la gente que no puede trabajar. Miren este video. Ok, miren este video de este pobre señor. Me mandó tres videítos. Es triste. Mírenlo. Ahorita les voy a decir de qué se trata todo esto. Mírenlo y ahorita platicamos. ¿Me ayuda? Por favor, señor primo. Ayúdame. Señor, por favor. Le echen la mano aquí delante. A ver. Abrar mi medicina. Abrar lo que yo necesito. Aquí en la cocina. Aquí en la casa. Por favor, señor primo. Así es. Y voy a mandar más videos. Como a usted lo vas a gustar, pues. Como lo vas a confirmar. Como lo vas a hacer así, pues. Que Dios te bendiga. Saludos. A tu compañero. Con tu compañero. Con tu trabajo. Con tus familiares. Que están. Están bajando también. Están los dineros. Bien. Saludos a todos. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios. Que Dios esté con todos tus caminos. Que le dan ustedes. Como dice la palabra de Dios. Los temas del smile. Porque yo va a tu Dios. Para contigo. Onde quieres que vaya. Onde quieres que caer. Dios. Estás. Ustedes. Están andando. Están apoyando a la gente. Gracias. Dios. Y no. Así estoy. Pidiendo. Así es mi situación. En la enfermedad. Sí. Lo lamento. Pero yo que hago. Porque así. Yo creo que así es mi fuerza. Ese es mi destino. Pues. Lo lamento. Lamentablemente. Así es mi situación. Gracias. Dios. Bien. Saludos a todos. Que no estén. Ahora. Andando. Andando. Trabajando. Dios. Me bendiga. Gracias. Gracias. Bueno amigos. Ya miraron por ahí. Ese pobre señor. Que miro que sí. Necesita ayuda. Ok. Les voy a ser sincero. Tengo estas cosas aquí. ¿Para qué? Son cosas que me han mandado. Ahorita voy a decir los nombres. De quien me los mandó. Todo esto. Y les voy a decir. Voy a hacer unas rifas. Ok. Voy a rifarlo. Todo esto. Ahorita voy a hablar de ellos. Primero quiero que vean. Este otro video. Ok. De esta señora. El video me lo mandó. De esta señora. También me lo mandó. Una señora de allá de Oaxaca. Que hace poco le mandamos ayuda. Porque su marido. También este. Lo están dializando. Ok. Le mandamos. Bendito Dios. Le pudimos juntar un dinerito. Gracias a ustedes. Y se le mandó. ¿Para qué? Para que le compraran sus medicinas. Para que le compraran eso. Para su diálisis. Es bien triste. Amigos. Se me destroza el corazón. Cuando yo me dicen. Teomilo ayúdame. Y yo no puedo hacerlo. Porque no puedo ayudar a todo el mundo. No soy millonario. También tengo mis gastos. También tengo mis gastos. Ya ven. Tengo mi papacito lindo. Él no trabaja. Yo tengo que ayudarlo. Tengo que pagar aquí. Mis viles. Renta pues. Bendito Dios. Ya es mi casita. Pero mis viles. De mis carros. Tengo que tener también. No es fácil. Quiero que me comprendan. No es fácil. Si a alguno de ustedes. Les he negado la ayuda. Yo miro. Quien de verdad necesita. Porque yo primero estudio. A esas personas. Que me están pidiendo ayuda. Ok. Lo siento mucho. Pero así lo voy a hacer. Y lo voy a seguir haciendo. Tengo que tener las pruebas. Que si lo necesitan. Porque yo sé que hay gente. Que no se toca el corazón. Como les dije hace un rato. Hay gente que no le teme a Dios. Engaña. Miente. Ok. Porque no le temen a Dios. Pero si juegan con su salud. Que mira. Que milo. Que estoy enfermo. Que esto. Y no es cierto. Estás jugando con tu salud. Papá Dios te está mirando. Y dice. ¿Sabes qué? Tarde o temprano. Te vas a enfermar. Ya de veras. Así que no engañes. Por tener unos pesos en tu bolsa. Ok. No engañes. Miren este otro video. De esta señora. Les digo. Me lo mandó otra persona de allá. Les voy a ser sincero. A esta señora. Ustedes van a ver cómo vive. Me está pidiendo la ayuda. ¿Verdad? Está pidiendo. Porque sé que necesita. Ya mire. No tengo yo la posibilidad. De ir para allá. Ella está en Oaxaca. Yo no tengo nadie en cerquitas. Allá alrededor. La persona más cerca. Me queda como. Que puede ir hasta ese lugar. Le queda como seis horas. Pero no importa. Si le va a pagar a esas personas. Para que vayan a la casa de esta abuelita. Y van a ver cómo le vamos a hacer su sueño realidad. Voy a tratar de que me graben un poco. Para que vean el antes. Y el después. ¿Verdad? Como digo. No lo voy a hacer yo solo. Aquí tengo ya la ayuda de ustedes. Véanlo. Qué triste. Vean quién de verdad necesita. Mírenlo. Y ahorita platicamos. Este es un video. De una señora. Que quedó viuda. Esta es su casita. Ella le falta laminita. Ahora en el tiempo de lluvia. Necesita ella unas laminitas. Si alguien le puede apoyar. Pedimos de su ayuda. Ella va a hablar aquí unas palabras. Abra comadre. ¿Cómo dice? Pues lo que necesita que te apoyes. Yo necesito. No puedo más ayudar a mí. Vas a ser mi casa. Porque yo soy solo. Y no vengo bien. Un poquito hay trabajo. Pero no puedo. Voy a ir a trabajar. Yo vendo un poco nupal. Llimut. Pero para voy a comer. Nomás lo saco ahí. No me saco el dinero mucho. Ese que estoy diciendo. Que voy a hablar aquí. Que no puedo dar a mí. Porque ya viene tiempo de agua. Y como estoy acá pues. Por eso que estoy diciendo. Voy a hablar. Que no puedo. Va a ayudar a mí. Porque necesito. Que va a ayudar a mí. Ese que estoy diciendo. Porque me bebo bien. Pues si bebo. Pues hay trabajo. Pero yo como me bebo bien. No puedo. Voy a trabajar. Ese que todo es bueno. De ese tiempo. Como está mi casa. Mi casa te dio. Es padre. Esta es la casa de la señora. Esta es su casita. Aquí es. El cuarto. Donde ella. Ella duerme. Este es un cuarto. este es el otro cuartito donde ella está su media cocinita, estos son los limones que ella junta para vender, venden opalitos, aquí está esta casita que se le desbarató sus láminas porque goteaba y esta era su casita anteriormente donde ellos dormían pero pues aquí está todo, vean ustedes, si en su corazón está apoyarle, esta es su casa, la casa que ven al fondo es otra vecina, no es su casa de ella, su casa de ella es esto, esas casas que se ven ahí que están de blog alrededor son vecinos porque los lotes aquí son chiquitos y este es su cuartito de ella, su casita, esta es su casita de ella si ustedes quieren ayudarla esperamos contar con su apoyo pues amigos ya miraron ahí, ya miraron ahí ok, a las personas que siguen que les toca ayudarles ok, a esa persona, a esta abuelita les digo vamos a mandar una aquí tengo un muchacho, un señor, mi compadre Beto, él es de allá de Oaxaca, San Juanitos y Cayán, a su hermano le queda como seis horas para viajar hasta allá, no importa, le vamos a pagar pero para que él vaya a hacer la obra, porque sería fácil yo decirle a cualquier persona, penas de la obra esto, yo no sé si sean honestas y no nos sobra el dinero, lo siento mucho, así que lo vamos a hacer derecho bueno, quiero agradecer de todo corazón, miren aquí tengo los nombres de mis amigos, ya tengo con esto más de un mes que no podía yo rifarlo, no podía sacarlo porque yo ando viajando ahorita con los torneos, ustedes saben quiero agradecer primero que nada a mi gran amigo Jorge Valerio y le mando un abrazo y le mando bendiciones amigazo, él me mandó, miren nuevecita, esta me llegó por Amazon, él la compró en Amazon y me la envió directo hasta aquí, hasta este es su hogar amigo, que Dios me lo bendiga, mi gran amigo Jorge Valerio, es una cañita nueva, una luz, es combo, ok, vean ahí está, ya está armadita, nuevecita, nuevecita, la ando quebrando, miren, la vamos a rifar, ok, mi amigo Jorge Valerio, que Dios te bendiga junto a tu familia hermano yo sé que hace decir que a mí no, a lo mejor ya se agarró la caña, ya ando bien yo por ahí con esta, regarrando crapis, no mi amigazo, acuérdense que lo que ustedes me dan es para repartirlo así como ustedes me dicen, no es fácil les digo, yo de verdad ya quisiera decirles, ya no me manden nada, háganlo ustedes, pero confían en mí, yo lo voy a seguir haciendo porque papá Dios, así lo quiere, así lo voy a seguir haciendo, gracias amigo, así que esta cañita se va a rifar, vamos a rifar a 20 dólares, ok cállate cacahuate que estoy hablando está, entonces a 20 dólares vamos a dar el boletito, van a ser nada más 50 boletos se completan, si los vendemos todos van a ser mil dólares de ahí de esos mil dólares voy a mandar una ayuda para el señor y otra parte para la señora yo que sé que para la señora va a ser más de, se va a llevar un buen dinero, pero no importa yo voy a poner el resto, ya saben, ustedes ya me están ayudando qué más voy a rifar, miren este, este, todos estos señuelos, miren eh, todos esos señuelos menos mi jig ahí la tía aventó algunas partes de mis señuelos, pero no importa miren, son muchísimos eh, esto es para pescadores, vean, puras chuladas amigos plásticos, más plásticos, miren, todos nuevos jigs, puro nuevecito eh, miren, son artisísimos ahí te van a spin the bait, paletones, cram baits, cram baits, miren, no, está lleno esto, está lleno ok, está lleno tía bien, me he apartado esta rana y la volviste echa para atrás, verdad bueno, esto también se va rifando y esto me lo mandó mi amigo Marvin Torres, él vive en Atlanta, mi amigo este, Jorge Valerio me parece que vive en Chicago bueno, mi amigo Marvin Torres, muchísimas gracias dice que él tenía esto, está nuevecito amigos, está nuevecito, miren, todo, 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 todo esto vean, son muchos, aquí está otro sapo, miren, estos son para pescar en la vegetación este es un sapito de los Googans bueno, ya no más eso, ya no más eso ok, uh, amigos, estas carnadas para, de lo mejor estas eran mías, la tía los aventó, me los mandó, vas pero vean que no importa, ahí se van esto también va rifado por 20 dólares voy a pagar, o vamos a dar tres boletos digo tres, tres premios el que quiera concursar, vaya, métase a mi página de Pescando con Milo y ahí van a estar los números, ahí vamos a ir poniendo los nombres muchas gracias, mi amigo Marvin Torres, que Dios te bendiga junto a tu familia ya son dos cosas y el tercer lugar se viene ¿qué les parece? primer lugar o primer lugar, bordo ¿cuál es el primer lugar? este va a ser para el tercer lugar es un carrete sale, primer lugar y segundo lugar ok, si les digo que valor tiene esto esta caja yo pienso que debe tener un valor como de 300 dólares y no es que más la caja ok, con todos los señuelos bueno, entonces ese va a ser el primer lugar la caña va a ser el segundo lugar y este carrete que me lo mandó mi gran amigo Pesca ¿cómo se llama? Pesca con el compa Mudo así se llama su canal de YouTube Pesca con el compa Mudo vayan, suscríbanse díganle, dice Tio Milo que eres una buena persona amigazo, aquí estamos apoyándote apóyenlo porque miren este carretito yo pienso que también ha de costar unos 300 dólares de 250 a 300 dólares no baja de 200 dólares ok, es un carrete para bagre es un carrete fuerte este si es para meterle línea no le vayan a meter línea ni de 10 libras o 5 este de 20 para arriba de 20 hasta 25, 30 si es trenzada le pueden meter hasta 10, 60 libras un buen carrete para pez grande este me lo mandó el amigo Pesca con el compa Mudo así que amigos si quieren un boletito vayan a ver la página de Pescando con Milo ahí yo les voy a dejar la información el pago se va a hacer por sale ok, por ahí vamos a hacer y el dinero como les digo que se junten no va a ser para mí porque va a haber pruebas después que eso se va a entregar yo no me quedo con nada vuelvo y les repito yo no necesito quedarme con nada si yo me quisiera quedar yo me quedaría con esto y no lo y solamente digo a los que me lo mandaron ya los rifeo ya los regalé ya los vendí yo tengo que tener las pruebas ok para qué porque lo que es derecho no es pando yo Milo no se queda yo tengo bendito Dios mi bendición mi restaurante su restaurante y ustedes el dos amigos allá ahorita están mis hijos de los otros trabajando los que sí trabajan ese gordo no trabaja nomás la paz haciéndose el cresta aquí conmigo pero bueno muchas gracias de eso se trataba este video apóyenme si me apoyan a mí están apoyando a esas personas que más los necesitan y lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo de verdad que cuando me mandaron esos videos aquí los tengo ok ustedes saben me los mandan por whatsapp usted que aguante no haces corajes amigo está haciendo coraje de que está viendo su tele ahí enséñale no es que le cambié de sus verduras a una caricatura bueno me lo están mandando aquí miren aquí está el señor miren dejen y les presumo mi teléfono ahí está miren estos son los videos que me mandan ok que me dicen a esta persona nunca le dije dame pruebas nada ellos me dijeron me mandaron las pruebas pero yo también este dinero o las medicinas voy a buscar la forma de llegar hasta ellos ok porque porque quiero que sea honesta esa persona que le va a entregar el dinero se lo vamos a hacer llegar a sus manos de este señor todo en el nombre de nuestro señor jesucristo la señora la otra bueno aquí tengo los videos ya los miraron ustedes ahí así que amigos muchas gracias por el apoyo yo sé que van a decir tu canal es de pesca porque metes esto que les importa yo hago con mi canal lo que quiero ya me han criticado de verdad ya me han criticado que porque me mandan mensajes hey tu canal es de pesca que te quieres hacer famoso ayudando no me quiero hacer famoso famoso soy lo que quiero es darle gloria a mi padre dios como ayudando a los más necesitados miren que bonito que ustedes ustedes mis amigos ya pusieron esto miren que bonito hay gente que tiene millones y millones y no se deshacen ni de poquito porque sienten que se quedan pobres y ya se los dije y cuando se mueren no se llevan con punta tan tan nada así que tóquense el corazón no 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 más llamándole a teomilo y diciéndole den dándome esto ustedes también háganlo mis amigos personalmente dios se los va a multiplicar cuídense mucho perdónenme lo mal hablado como les digo vamos a seguir haciendo la voluntad de papá dios no solo pesca ayudas pero en el nombre de nuestro señor jesucristo sin que teomilo separe el cuello que diga yo lo hago yo doy dios sabe mi corazón dios sabe sus corazones nos vemos la próxima acuérdense denos un like suscríbanse también así nos están ayudando también así porque lo monetario que me está dando youtube que gracias le agradezco a youtube por lo que me está dando ya son mil dólares mensualitos ya me sirven mucho mes pasado lo mandamos a zafiro se llama es una fundación que ayudan a mujeres que han sido violadas desgraciadamente no es nada bueno eso allá para en mexico ellos hacen un torneo de pesca y se los mandamos 800 dólares le mandamos verdad pero ya vienen de nuestro canal de youtube que viva cristo rey amigo lo que es derecho nos pando que viva cristo rey hazte por acá gordo para que le haga así o que le haga cacahuate córrele vente que le haga cacahuate córrele córrele gordo córrele gordo córrele cacahuate córrele ahí va que viva cristo rey chau 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 chau